Perdóneme su santidad, ¿de qué color es Martín para Dios? Del color de la gloria divina. Perdóneme su santidad, ¿de qué color es Martín para Dios? Perdóneme su santidad, ¿de qué color es Martín para Dios? Perdóneme su santidad, ¿de qué color es Martín para Dios? Perdóneme su santidad, ¿de qué color es Martín para Dios? Perdóneme su santidad, ¿de qué color es Martín para Dios? Perdóneme su santidad, ¿de qué color es Martín para Dios? Para que estos puedan ejercer su digno oficio los días domingos y fiestas de guardar. ¡Ea, fuera de aquí, perro mulato! Cumplas este digno a partir del día de hoy, 14 de noviembre del año del señor de 1588. ¡Viva el rey! ¡Viva el muy ilustre Camildo! ¡Viva el honorado Camildo! ¡Viva el honorado Camildo! ¡Viva el honorado Camildo! ¿A cómo esos plátanos? ¡Ah! ¡Dos reales, señora! ¿Dos reales? Oye, oye, tú subes cada día los precios. ¡Fuera, fuera, mulatillo! Mmm, todo sube, señora. Quejaos al honorable Camildo que cada día sube los impuestos. ¡Seguid! ¡Dos reales! ¡Quieto, quieto! ¡No chilles! Por favor, señor, no le hagáis daño al chanchito. ¿Qué vais a hacer con él? Pues matarlo. ¿Qué, tú nunca has comido lechón? Perdone, señor, ¿dónde puedo conseguir pescado fresco? Fresco, fresco. Callao, pues, puerto. Gracias. ¿Está enfermo? Sí, calentura tiene. Bueno eres. ¿Cómo te llamas? Martín de Porres, para servir a Dios y a vos. ¿Cuál es su gracia? Mi nombre es Tupac. ¿Tupac? No es nombre cristiano. De raza mi nombre es... Españoles dicen Juan Luis. Gracias. No voy a olvidar nunca tu nombre. Martín. Martín. Os ruego vuestra atención, damas y caballeros. Va a empezar la subasta. Mirad qué fuerza, qué musculatura, es capaz de trabajar de sol a sol sin probar un bocado. Miradle bien. Solo un caballo es capaz de tener la fuerza de este esclavo. La postura es de 50 pesos. ¿Quién da más? Una bicoca. 50 pesos. 50 pesos. ¿Quién ofrece más? 60. 60 pesos, dijo el caballero. 100 pesos. 100 pesos, dice el caballero. ¿Quién da más? ¿Quién da más? 100 pesos. A la una, a las dos, a las tres. Es vuestro. El sambo es vuestro. Gracias. Traed al siguiente esclavo. Calmaos, calmaos. No os pasará nada. Calmaos. He aquí una maravillosa oferta para un matrimonio que nos presente pruebas de su unión ante la Santa Madre Iglesia. Debemos velar por el bienestar de nuestros esclavos. La postura es de 25 pesos. ¿Quién da más? ¿Quién da más? 30. 30, dijo el señor. ¿Quién da más? No dejéis pasar esta magnífica oportunidad. 50. 50, maravillosa señora. 50. 55. 55. ¿Por qué, señor? Sí. ¿Por qué? Hola, mulatico. Mirad, damas y caballeros. Un mulatillo fuerte y listo como una ardilla. La postura es de 5 pesos. ¡Fesco, sí! Os lo ruego. ¿Quién da más? ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? Dejadme. ¿Alguien da más? Por favor, señor. Tengo que ir a casa. Mi madre me está esperando. 8 pesos. 8 pesos. ¿Quién da más? ¿Quién da más? Puto, Satanás. Deja a ese niño desalmado. ¿Acaso es tu hijo? Imbécil. Ese niño Martín de Porres. Hijo de Ana Velázquez. Yo lo conozco. Son manumisos. Son libres. Discúlpeme, padre. Yo solo quería divertirme. Pues ve a divertirte con tú. ¿Y tú? Vete a casa. Mi merlusa. Me robaron mi merlusa. Vete aquí. ¿Otra vez vacía? No te disgustes conmigo. Ellos lo necesitan más que nosotros. Ay, Martín, Martín. ¿Qué será bueno hacer contigo? ¿También te robaron la camisa? Se la regalé al hijo del Inca Tupac. Pobrecito. Estaba casi desnudo y tenía calentura. Al fin y al cabo yo tengo dos. ¿Targaste mucho? Fui hasta el Callao y ¿sabes lo que vi? A unos hombres vendiendo a unos esclavos como si fueran animales. ¿Por qué hacían eso, madre? Porque así es, hijo. Es la ley de los hombres. Tú siempre dices que todos somos iguales ante Dios. ¿Por qué no ante los hombres? Porque los hombres hacen las leyes. Yo creía que las hacía Dios. Cuando seas grande, comprenderás muchas cosas. ¿De dónde vienen los negros? De África. ¿África? ¿Dónde es África? Allí en de los mares, hijo mío. ¿Hay muchos esclavos en África? No. Allá todos son libres. ¿Y por qué aquí no? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Papá! ¡Papá! ¡Qué alegría! ¡Qué hermosa! ¡Qué hermosa estáis! ¿Y vos? Mirad cómo habéis crecido. No. ¿En la mejilla? ¿No sois acaso mi hijo también? Sí, padre. Venid. Adivinad qué os he traído. Os tengo una sorpresa. Mirad. Esto es para Juana. Gracias. Y esto para Martín. Gracias. Y ahora, hacedme un favor. Id a jugar, pues debo hablar solas con vuestra madre. Vamos, Martín. Debe ser una muñeca. Ah, Ana. Aguas. Ah, Ana. Desde hace meses he soñado con este momento. Ah. Os he traído un presente. ¿Qué? Es muy hermosa. Permíteme. Os tengo muy buenas noticias. Dentro de muy poco, ocuparé la gubernatura de Panamá. Buenas noticias para ti. Porque supongo que tampoco nos llevarás a Panamá. Comprende, mujer. Mientras esté al servicio de la corona, debo actuar con... con mucha prudencia. Sí. Comprendo lo que aún no comprende, Martín. El por qué no somos iguales ante la corona. No hagáis más difícil nuestra situación. Y yo que pensaba proponeros algo. ¿Qué? Estaba pensando en nuestros hijos. Y lo primero que pensé es que sería conveniente enviar a Juan a Guayaquil. A casa de mi tío, don Diego de Miranda. Para su educación. Su esposa es una gran mujer. Y como no han tenido hijos, le darán... una educación espléndida. ¿Y por qué pensaste primero en tu hija? ¿Por qué es blanca? ¡Ja, ja, ja! ¡Por Dios! Bien sabéis que quiero a mis hijos por igual. ¿Y qué pensaste para Martín? Que sería una crueldad alejarlo de ti también. Sí. Ya bastante dolorosa será la separación de Juana. A Martín podemos buscarle una profesión. La de barbero, por ejemplo. Es muy lucrativa. Siempre hay alguien que desea que le corten el pelo o la barba. Además, lo recomendaré con mi amigo el boticario. Mateo Pastor. Es una sapiencia en medicina. Hago mal en actuar así. Desde luego nada os faltará. Ni a Martín ni a ti. Perdóname. Es que a veces el estar siempre separados... Sabes muy bien que... que siempre contarás con mi amor. ¿No me crees? ¿Tienes hambre, pequeño? Don Cayetano siempre tiene algo de comer... porque es más glotón que tú. Bueno, ya seremos amigos alguna vez. Adelante, don Gonzalo. Pues nada, que os aseguro que como su majestad Felipe II... no ha habido soberano en todo el universo. Hola, Martín. Buenos días, don Cayetano. Buenos días, señor Oidor. Hola, mulatillo. Martín, tráeme lo necesario. Al momento, señor. Estoy de acuerdo con vos. Ningún monarca ha llevado la gloria de Dios como él. Deja eso. ¿Y su valentía? Nadie ha hecho temblar a la rubia albión como nuestro rey. Ojalá su enfermedad no sea maligna... y pueda haber terminada en vida su gran obra... el monasterio del escorial. ¡Ay! ¡Ay! Por favor, don Cayetano. Ya no aguanto más. Pasad, pasad, buen hombre. Perdonadme, mi honorable señor Oidor, pero aquí los enfermos son primero. Justo me parece, Cayetano. A ver, sentaos aquí. Martincillo, el instrumental. Sí, señor. En un santiamén saldrá esa maldita muela y dejaréis de sufrir. Eficacia y precisión es mi nueva técnica. Confiad en mí, buen hombre. Estáis en buenas manos. No sentiréis... ni veréis nada. Martincillo, a tu lugar. Firme en esa posición. ¿Es esta la que os duele? No. ¿Esta otra? ¿O esta? ¡Esa! Pronto saldrás, libona, y ya verás. Martín. Martín. Te he visto varias veces dar limosna para nuestro convento. ¿De dónde obtienes ese dinero? Lo gano, fray Barragán, trabajando en la barbería de don Cayetano y en la botica de don Mateo Pastor. ¿Y por qué nos lo das? Porque vosotros sois muy pobres, ¿no es verdad? Sí. Juan estudia con dedicación, aunque os extraña mucho. Le envía su cariño. Recibir en compañía de Martín el afecto que os profesa Juan. Gracias, Maese Pastor. También nosotros le extrañamos mucho. Así es. Doña Francisca, os ruego guardéis este dinero que Juan nos envía. Solo tomé unos pesos para comprarle un traje nuevo a Martín para su confirmación. ¿Y cuándo será eso, hijo? El sábado de gloria, señora. Así me dijo fray Barragán que me está preparando. ¿Puedo seguir trabajando? Seguid, Martincillo, seguid. Martín, Martín. Aquí tienes los cabos de vela que me pediste. Gracias, señora. ¿Para qué quedará Martín unos cabos de vela? Martín, 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 Martín. Martín, Martín, Martín. Martín, 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 Martín. ¿Madre, Martín, 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 Martín? ¿Cuándo nos confirmarán? Al último hijo. ¿Por qué? ¿Porque somos negros? Sí, por eso. ¿Entonces Dios es blanco? Ante Dios, todos somos iguales. No comprendo, Martín. No comprendo, Martín. Martín, séllate con la señal de la cruz Y confirmote con el crisma de la salud En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo La paz sea contigo Se acerca de nuestro nuevo monarca No reservas, no Seguridad Felipe no es ni la sombra de su augusto padre No posee la inteligencia, ni las agallas Vamos, que para mí no posee nada Don Cayetano, ya no puedo más, don Cayetano Perdonad, señor oidor Pero ya conocéis las reglas de esta barbería Los enfermos primero Sí, y las aplaudo Adelante, buen hombre Gracias Así es que Martín se encarga ahora de todo Como veis es magnífico Aunque solo cuento con sus servicios por las mañanas Y por las tardes con Mateo Pastor Ojalá se decida ser barbero o boticario Ese estará dolido mucho con seguridad Pero qué sería de nosotros si no conociéramos el dolor Lo dejaríamos pasar Como a veces dejamos pasar el bien sin darnos cuenta de que existe Yo creo que el dolor es la prueba de la existencia del placer ¿Ya? ¿Ya? Pero... Pero... Si no me ha dolido nada ¿Qué os dije? Este mulato tiene manita de santo Ay, don Mateo El pobre de mi marido sigue en un grito De lo que sí estoy segura es que tiene un divieso Ah, entonces va a ser muy fácil curarle Oíd bien Todo lo que tenéis que hacer es una maceración con emplasto de huevo y harina Y mezclar una porción de aceite de ricino Se lo ponéis bien caliente y en unas horas se abrirá el divieso ¿Estáis seguros? Segurísimo Gracias, don Mateo Ahora mismo voy a preparar lo que me habéis dicho Bien ¿Y vos? Ah, sí Martín debe tener ya lista vuestra medicina ¿Preparasteis las cucharadas? Lista está, maese pastor ¿Cuánto jarabe de papáverle pusisteis? Cinco onzas Además, zumo de claveles, hojas de sauce e infusión de violeta Adelantas, muchacho ¿Cómo hicisteis para evitarle la hemorragia a nuestro amigo el escribano? Pues verá Llamé la sangre a la parte contraria Ah, hicisteis la sangría en zona lejana a la sangrante Lo hice, maese Mateo Donde la espalda pierde el nombre Y apliqué sobre la herida polvo de mirto Progresáis, muchacho, progresáis Ah, pero qué tonto soy Ha llegado una carta de Panamá Mi mujer se la llevó a vuestra madre ¿Pero qué esperáis, hijo? Anda, a moveros Y en cuanto llegue a Guayaquil Visitaré a Juana Que está convertida en una adorable mujercita Os anticipo que un criollo de buen ver y de buenas costumbres Se ha adueñado del corazón de vuestra hija Confío en que dentro de unas semanas tendré la dicha de abrazaros Que Dios sostenga en su santa guarda Como deseo Y es menester Juan Qué maravilla, hijo Volveremos a ver a tu padre Comparto vuestra alegría Voy a preparar la merienda No, todavía no, madre Tengo que salir Debo llevarle unas medicinas a Fray Barragán Está muy enfermo Ah, no tardes, hijo Hoy casi no has comido Comportaos dignamente, hermanos El reparto de comida será después del toque del ángel Y hoy es un día de pago Calma, calma Despacio Habrá para todos Calma Calma Y esto Amigo 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 Toma Gracias Para ti Gracias Una santa limosna, mulato Toma Ayúdame, por favor, Martín Gracias, mulato Gracias Bórtate bien Gracias, Martín Muchas gracias Que Dios te lo pague Estoy muy enfermo, mulato No finjáis, Lorenzo Porque sé que estás bien de salud ¿Cómo lo sabes, hermano? Un pajarito me lo contó La ociosidad es mala, consejera Trabajo nos falta Martín Martín Balú trató de escapar Balú trató de escapar y los guardias le dispararon ¿Dónde está? En el campamento ¿Por qué me miras así, Balú? Con odio Asco te tengo Tienes sangre negra Y te arrodillas ante esos perros blancos Yo me arrodillo ante Dios Yo me arrodillo ante Dios Y Dios no tiene color Tú, Dios No lo necesito Yo tengo los míos Y los blancos quieren quitarme los latigazos Mi Dios sea piada de los que no creen en él Vendido Arrastrado ¿Ves? Como no te rebelas ni en contra mía No todos los que odias tienen la culpa de la causa de tu odio Aunque tu odio sea justo No todos los que odias tienen la culpa de la causa de tu odio Padre Creo que bien podéis llamar a la comunidad Para que le administren el último sacramento Fray Barragán ¿No va a morir? ¿Quién es ese? Martín de Porres Viene muy a menudo al convento Os digo que no va a morir Fuera de aquí, intruso Martín ¿Vino? ¿O lo soñé? Vino ¿Cómo os sentís? Bien Pues a paternidad No tiene fiebre No ¿Pero tengo un apetito? Id a pie Sin dinero No os preocupéis jamás del mañana Yo os prometo Que nunca os faltará lo necesario Os sostendré con mis oraciones Estas son Martín Las santas y sabias palabras de Domingo de Guzmán Fundador de nuestra orden Las conocí allá a vuestra paternidad Y solo deseo seguir sus pasos Es el único anhelo de mi hijo Conozco bien a Martín, señora Mas debo deciros que vuestro hijo No podrá ingresar a nuestra orden como sacerdote Ni siquiera como hermano converso ¿Por ser hijo Ilegítimo? Y mulato, madre Lo sé muy bien En nuestra orden hay reglas Que no se pueden violar La única forma en que podría ingresar Sería en calidad De donado ¿Donado? ¿Queréis explicarme? Si alguno por amor a Dios O por el bien de su alma Se ofrece a nuestra orden En un servicio gratuito Se dona Es tanto como regalarse Naturalmente con el consentimiento De sus familiares O por sí mismo ¿Dudas en regalarle un hijo a Dios, madre? ¿No te parece la mejor ofrenda Que puedas hacerle? Si yo me regalo con alegría Hazlo tú también Sí, hijo Como prior de este convento No puedo admitir donado Sin el consenso de la comunidad Estudiaremos el caso de Martín Y estoy seguro de que no será rechazado No puedo No puedo No puedo Buenos aprendices tenéis, Martín. En verdad que son buenos, padre. Insensato. La tonsura es redonda. ¿Qué ocurre, fray Barragán? Mirad lo que ha hecho. Un huevo perfecto. Perdonadlo, fray Barragán. Seguramente mi aprendiz estaba muy hambriento. No os preocupéis, Juan Macías. El padre prior de vuestro convento ha dado su consentimiento para que permanezcáis aquí. Gracias, hermano. Sí. ¡Qué alegría, Juan! Y en cuanto os recuperéis, nos iremos a descansar unos días al imatambo. Sí. ¿Qué os pasa? Poner otra vez vuestra mano aquí. Vuestra mano me sana. Os equivocáis, hermano. Yo solamente curo. Dios es quien sana. Condenados ratones, se aprovechan que no vengo por la despensa. Juro que os enviaré al mismísimo infierno. ¡Marchaos a vuestros malditos agujeros! Y tú, Bribón, suelo de siete vidas. ¿A dónde vas? ¿Por qué no cumples con tus obligaciones? Vos, tú, amigo. Mis oídos no se asustan de nada en este mundo, Fray Barragán. Pero ¿no os parece vuestro lenguaje un poco inadecuado para las paredes de este convento? Es el único para esos animales lejos. Son también criaturas de Dios. Del diablo han de ser. Fray Barragán, no caigamos en el pecado original del hombre. Recordad que en el paraíso convivían en armonía los animales y el hombre. Y que fue precisamente el egoísmo del hombre el que perdió el orden, el equilibrio. Y vino el desorden y la pérdida de la gracia de Dios. Pero no os preocupéis. Ya lo dicen las profecías. Vendrá un día en que habitarán el lobo y el cordero. Y comerán juntos el becerro y el león. Y un niño pequeño será su pastor. Y el niño de teta jugará con la serpiente. Ahora idos en paz y dejad tranquilo a Fray Barragán. Él es buena persona. Yo me encargaré de alimentarlos. O yo estoy loco. O vos sois el loco más loco de todos los locos. ¿Por qué? Los ratoncillos no me obedecen a mí, Fray Barragán. Obedecen la voz de las santas escrituras. Pero decidme, Fray Barragán. Como no hay efecto sin causa, ¿cuál es la causa de vuestro florido lenguaje? ¿No lo sabéis? Sí, todo el mundo lo sabe. Yo fui mariner. Ah, eso lo comprendo. Aún no habéis perdido todavía el vaivén. En una de nuestras travesías, nuestro velero zozobró. Y algunos de nosotros logramos llegar con vida a una isla donde había unas enormes tortugas. ¡Maldita sea! Lo que sufrimos ahí perdidos en el Pacífico. Yo hice profesión de fe y prometí que si regresábamos a la civilización, ingresaría en la orden de los padres dominicos. Ay, cerca de un año duró nuestro cautiverio hasta que una mañana pasó una nao que nos rescató y nos trajo de vuelta al callao. Ah, entonces no hay por qué preocuparse. Seguramente Dios está ya acostumbrado a vuestra exuberante manera de hablar. Pero os dais cuenta. Mi hijo, un donado en un convento. Eso es un insulto para mi apellido. Si tiene sangre negra, nobleza me sobra para dejarlo más blanco que la nieve. Jamás toleraré semejante humillación. Comprended vuestra paternidad. El estado de Martín en este convento es un insulto para mi abuelengo. Pero su condición de... ¿De hijo ilegítimo? De eso no os preocupéis. Que hoy mismo procederé a declararlo legítimo ante la ley. Me refería también a su color. Tenemos reglas, don Juan. Y los indios negros y mulatos y sus descendientes hasta la cuarta generación no pueden profesar en nuestra orden. Antes de proseguir, deseo ver a mi hijo. Así. ¿Veis qué belleza es la paz y la armonía? Si los hombres comprendieran esto. Pero va. Y luego nos decimos racionales. ¿Por qué permites esas diferencias? Perdóname. Otra vez comienzo el interrogatorio. ¿Y quién soy yo para interrogarte? Tendré que llamarme perro mulato para acostumbrarme. Perro mulato. Perro mulato. Perro mulato. No puedo creerlo. No puedo creerlo. ¿Qué os pasa, Fray Barragán? ¿A mí? Nada. Nada. Ah, el reverendo padre Prior te llama. Tu padre está aquí. ¿Quiere verte? ¿Mi padre? Sí. Ay. ¿Cómo te sientes en tu nueva vida? Siento una felicidad completa, señor. Y Juana. Bien. Muy bien. Ha contraído nucias con un creollo. Hombre magnífico. Piensan venir a radicarse a Lima. Martín. Ahora vamos a lo importante. No voy a permitir que continúes en este convento en calidad de donado. Ya le expliqué a tu padre las reglas de nuestra orden. Reglas que tú has acatado con ejemplar obediencia. Y alegría a vuestra paternidad. De todas formas. No voy a permitirlo. Sabed que gozo de grandes influencias en la corte. Y obtendré el permiso para que mi hijo ingrese a vuestra orden. Perdonad, padre. Al entrar me habéis preguntado que cómo me sentía en mi nueva vida. Y os respondí que siento una felicidad completa. ¿Feliz? ¿Feliz como donado? Es una humillación. Ser humilde no implica humillación, señor. No te das cuenta. Estás convertido en... En casi un esclavo. En todo caso. Esclavo de Dios y no de los hombres. Esclavo de Dios por mi propia voluntad. Pero... ¿Qué clase de hijo eres? ¿No has pensado en mí? Verte vestido así. Es una afrenta al muy noble y leal apellido de los porres. No es ahora vuestra nobleza la que habla. Sino vuestra soberbia. La soberbia es una venda que ciega. Y creo que el mejor acto de nobleza... Es la comprensión hacia nuestros semejantes. ¿Te atreves ahora a reprocharme? Si no queréis que os reproche... Os puedo suplicar. Soy feliz, padre. Para mí el ser donado... No es una humillación como vos creéis. Es la entrega de todo mi ser. De toda mi fe a él. Y mientras más bajo me sienta... Más fuerzas tendré para subir un poco hacia su grandeza. Dejadme así. Os lo suplico. Os lo podría pedir de rodillas. Pero creo que... Que sólo Dios merece que se le suplique así. Sería mucho orgullo pedir a vuestra paternidad que Martín... Por lo menos... Por lo menos vistiera el hábito de los dominicos. Os repito que puedo acudir a... No tenéis que acudir a nadie, don Juan. Yo también había pensado que Martín usara nuestro hábito. Pero no por influencias. Sino por sus méritos. Hablaré con la comunidad para que ingrese a nuestra orden como hermano lego. ¿Qué? No. 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 ¿Qué pedís? La misericordia de Dios y la muestra. Levantaos. ¿Estáis pues dispuestos a tomar los hábitos? Sí. El Señor que comenzó, que Él lo perfeccione. El Señor que comenzó, que Él lo perfeccione. ¿Cómo queréis llamaros? Martín. De hoy en adelante os llamaréis Fray Martín de Porres. Recíbeme, Señor, según tu palabra, y viviré. Y no me confundas en mi esperanza. Caceritas, zanahorias, pasallitas, Manuela. Martincito, qué bien te ves con ese hábito. Adiós. Adiós, adiós. Ah, qué barbaridad. Qué torpe soy. Ha sido una levísima cortada, pero os pondré un poquito de vinagre con sal. Martín. Me hablaron de tu toma de hábito. Me dio una gran alegría. ¿Cómo me queda? Te sienta, hijo, te sienta. Si vieras cuánto te extraño. Me eras tan útil. Espero hacerlo ahora a mayor número de personas, don Cayetano. ¿Cayetano? Me estás sortiendo el tazán. Calma, Puxibert, que no se te van a salir las tripas por ahí. Bien, os dejo, don Cayetano. Hasta la vista, Fray Martín. ¿Fray Martín? Suena bien, ¿verdad? ¿Por qué os arrodilláis? No sé. De pronto sentí la necesidad de hacerlo. Levantaos, os lo ruego. Qué hermosas flores. Jamás las había visto antes. Se llaman rosas. Son las primeras que se dan en Lima. ¿Os agradaría un rosal? Mucho. Lo plantaré en el patio del convento. Florecerán las más lindas rosas de Lima. Florecerán las más lindas rosas de Lima. Ay, no, bájame. Pero si eres toda una mujer, lo cual me parece natural. Y muy bella. Lo cual a mí también me parece muy natural, siendo mi esposa. Considérame tu hermano. Lo mismo tú a mí, Agustín. Si tu padre te diera, sería tan feliz como yo. ¿Ha escrito? Sí. Ahora está en la metrópoli. Y como siempre, enviando saludos y dinero. Como si a mí el dinero me importara. Pues me marcho. Solo vine a saludaros y a... Y a lucir tu hábito, ¿no? Presumido. ¿Vas a ir a Limatambo a cuidar tus limoneros? No. Me gustaría ir a un lugar donde tengo un gran amigo. ¿Lejos de aquí? Sí. Muy lejos. Cuando el espíritu viaja, no hay distancias. No, no hagas eso. En primer lugar, no soy sacerdote. Y en segundo, no somos amigos. ¿Crees que he olvidado que la primera camisa que tuve, tú me la regalaste? Olvida eso. ¡Martín! 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 Placer me da veros tú, padre. A mí también. ¿Qué haces aquí? Pues... Hermosa vestimenta, ¿verdad? Para mí Martín es mi amigo. Vista lo que vista. Crea en lo que crea. Yo tengo mis creencias. En él creo. Por él vivo. Por él moriré. Por él. Esas hierbas son para tus enfermos. Son hojas de quina. Los incas tenemos otros dioses, diferentes al tuyo. Pero también sabemos curar. Mis enfermos te lo agradecerán, Tupac. Vamos. Ahora debes descansar. Vivir en las alturas no es lo mismo que vivir junto al agua grande. La epidemia no solo ha diezmado a casi toda la ciudad de excelencia, sino que está asolando a los pueblos vecinos. Con fiebres altísimas. El número de muertos ya es bastante alto. Pero decidme de una vez, ¿de qué epidemia se trata? Nosotros los médicos la llamamos fiebres del oriente. Esos negros las han de haber traído. Traen todos los males. Y... Decidme, ¿habéis tomado las medidas necesarias? Todas excelencia. Los enfermos están atendiendo en todos los lugares disponibles. Las enfermerías de los conventos están a reventar. Yo mismo haré una visita de inspección. Pero excelencia, no teméis al contagio. ¿Y para qué creéis que me ha nombrado Virrey, su majestad? ¿Para gozar únicamente de los aires benéficos de estos reinos? Requiesca timpache. Martín, venid, por favor. Hermanos, lleváoslo y cambiad la cama para otro enfermo. Calmaos. Gracias. Hermano, hermano Pedro, hermano Pedro. Por favor, no me dejes. Solo tu presencia me alivia. Mirad que sois egoísta. Dejad entonces que atienda a los demás. Aunque cometéis un gran error, lo que os alivia es la fe en el que todo lo dispone, no mi humilde persona. Como veis, excelencia, en nuestra enfermería, desgraciadamente no hay cupo para más. Vaya, hermano. Sí, enseguida. Así que ese mulato es Fray Martín. Hasta a mí llegó su fama. Es hijo de don Juan de Porres, excelencia. ¿Cómo? Hijo de tan ilustre caballero. Sí. Supongo que será hijo ilegítimo. El señor de Porres lo ha reconocido legalmente. Me gustaría conocerle. Martín. Acercaos. Su excelencia el virrey ha tenido a bien conoceros. Me siento indigno ante tal honor. Dime, muchacho, ¿es cierto que te comportas como un verdadero santo y que obras milagros? La realidad de un milagro es su creencia en él. Y como veo que vuestra excelencia duda, es que en realidad no los hago. Y en cuanto a mi comportamiento, es el de un simple donado. Y si os parece santidad, es que todos mis hermanos legos santos también son. Puede que santo no sea ese mulato. Pero listo sí lo es. Perdonad. Con la venia de vuestra excelencia. Sí. Vuesa paternidad. Acaban de llegar veinte enfermos. Afuera están. Aquí no hay sitio para más. ¿Qué hacemos? Este es el momento para que borres mis dudas, muchacho. Haz un milagro. No sé si será milagro, vuestra excelencia. Pero con buena voluntad. Pero, hermano, ¿veinte enfermos en esta casa? ¿Te parecen pocos? No te preocupes. Si alguien necesita de tus auxilios, yo lo traeré. Martín, esto es demasiado. Tu bondad. A mí también me parece demasiada. Pero la acepto. Gracias, querido cuñado. Dios te pagará con creces esta bondad. Hermanita, en el segundo patio hay algunos cuartos vacíos, ¿verdad? Sí, tenemos cuatro. Bueno, cuatro creo que... Perfecto. Vamos, seguidme. Rápido. Juana, esto me parece... Es inútil que te enojes. Martín ha sido siempre así. Y siempre lo será. Urquiri, ayúdame, por favor. Tengo fiebre. Urquiri. Avisad a la guardia, el esclavo que escapó es Balú. ¡Balú! Te necesito, mulato. ¿Para qué? Eso no te importa. Veo en tu cara la violencia. Y yo en la tuya, la mansedumbre de un perro. Y esa no es la forma de salvar a nuestra raza. Por eso te odio. Balú. Te odio. Tal vez yo odie más que tú la injusticia y la tiranía. ¿Y entonces? Tengo compasión por el hombre ciego y violento. Creo en la victoria del amor sobre el odio. Por eso estoy aquí, Balú. No te entiendo. Te odio lo mismo que a esos tiranos y verdugos. ¿Y crees que tú solo vas a salvar a todos los esclavos del mundo? Necesitas la unión de todos, Balú. Pero una unión basada en los derechos humanos, en la justicia. La mejor justicia son estas manos. ¡Tarro mulato! ¡Solto! Buenas noches, padre. ¿Venís a ver a los enfermos? Guardia, acompañadle. Esta maldita epidemia nos tiene en vilo a todos. No hagan ruido. ¡Síganme! ¡Qué teneo! ¡Qué teneo! ¡Bajé! Seguida azotándole hasta que confiese. ¡Deteneos! Confiesa que eres Balú, el esclavo que escapó. Si vos así lo creéis, así es. Por última vez, ¿eres Balú? Ya os he respondido, señor. ¡Seguid! 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 Más fuerte Más fuerte Este hábito me quema Señor No puedo seguir azotándole ¿Por qué? El látigo No deja huella en él ¿Es este el esclavo que habéis apresado? Sí, señor ¿Qué error habéis cometido? Este hombre es Fray Martín de Porres ¡Soltadlo ya! Enseguida, señor ¡Apresurados! ¡Dos prisa! No sabéis cuánto lo lamento, Fray Martín Créedmelo Perdonadme, hermano Perdonadme Perdonadme Y cree, vuestra excelencia Que con la muerte de ese esclavo Terminarán los sufrimientos de todos los demás Escuchadme, Fray Martín Yo respeto como religioso Es más, os admiro, pero... No vine a hablaros como religioso Sino como negro ¿Cómo? Recordad que antes de religioso he sido negro Puesto que así nací Por Dios, Fray Martín Vuestro caso es diferente Y no vais a defender a esos desdichados Desdichados habéis dicho Y esa es la palabra correcta Desdichados Los habéis despojado de todo Hasta de sus dioses ¿Y qué le habéis dado en cambio? Ciertamente no a mi Cristo lleno de amor Sino un Dios con látigo Es la ley La ley de los hombres No de Dios Él dijo Amaos los unos a los otros Los amáis vosotros Cumplís con ese precepto Pues si así es Quitadle las cadenas Y dadles la libertad Fray Martín Eso sería el desquiciamiento De nuestra sociedad No, no, no lo sería Vuestra excelencia Tiempo llegará En que no haya diferencia De razas ni credos Entre los hombres de buena voluntad Pero mientras tanto Existe una ley hecha por los hombres Yo la represento Y debo ejecutarla No puedo acceder a vuestra petición Retiraos La situación económica De nuestro convento Es angustiosa La epidemia La epidemia Que afortunadamente Ha desaparecido Originó grandes gastos Así es que Debemos atenernos A un régimen de austeridad Por unos meses No se repartirá comida A los pobres Y los donados Deberán regresar A sus hogares Benedicte Perdonad vuestra paternidad ¿No podríamos recurrir A los benefactores De nuestra orden? Ellos adelantaron Y en mucho Las mensualidades Que con su hondad Nos otorgan No podemos abusar Yo como religioso No valgo nada Pero como esclavo Bien puedo valer Algunos pesos Después de todo Hay que acatar Las leyes De su excelencia El virrey Damas y caballeros He aquí Una magnífica Oportunidad Un esclavo Dócil Y obediente Ah Y que sabe leer Y escribir ¿Quién ofrece 50 pesos? 50 60 60 pesos ¿Quién da más? 65 80 90 Bien ¿Quién ofrece más? 110 125 130 130 a la una 130 a las dos 135 Con vuestra venia excelencia Fray Martín Se escapó del convento Y en este momento Se está vendiendo Como esclavo Perro mulato Quiere dar una lección Suspended la ejecución Dejadle pasar Dejadle pasar Eres terco mulato Y ahora dime ¿Cuánto llegaron a ofrecer por ti? Yo creo que exageraron Sobre mi humilde persona Vuestra excelencia Mil pesos Mil pesos Toma los mil pesos Para tu convento Y espero que no vuelvas A molestarme Mucho tiempo Tómalos Gracias señor Gracias señor Martín 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 Tienes tantas cosas Que atender Bien sabes Que la limpieza Está a cargo De los donados Dejadme Vuestra paternidad ¿Qué haría yo Sin mi escoba? Ya es parte De mi mismo La verdad Es que no sé Dónde se puede Haber metido Está aquí En la iglesia Está rezando Está curándole La pata a un perro Está hablándole A las paredes No sé Juana Martín Martín ¿Por qué no has ido a casa? Te he mandado recado Con todo el mundo He estado muy ocupado Hermanita ¿Cómo estás Agustín? Bien, gracias Venimos de ver Al escribano público Aquí están los documentos Y escrituras ¿De qué se trata? De la herencia De nuestro padre Aunque don Juan de Porres Murió en la metrópoli Nombró herederos A doña Ana Y a vosotros Mañana tenemos que presentarnos Ante el escribano Para la repartición de bienes ¿Quién? ¿Yo? No, no cuenten conmigo Para esas cosas ¿Acaso inventó Dios el dinero? No, ¿verdad? Pues yo solo admiro Sus obras Perdonenme Tengo mucho que hacer Así es Y así siempre serán Ave María Purísima Las diez han dado y sereno Ave María Purísima Las diez han dado y sereno Oye ¿Qué haces aquí? ¿No lo veis, hermano? Me dispongo a dormir ¿Y por dónde entraste? Pues Por la puerta No veo por qué otro lugar ¿Pero quién te dio permiso? Fray Martín Oye ¿Tú estás borracho? Claro Claro Que soy borracho Si yo he bebido Todo el día Ah, pero eso no quita Que tenga frío Buenas noches, padrecito Sueñé con los angelitos Es el col Ahora que reina la calma En este convento Ese mulato Llega nuestro sagrado Recinto de borrachos Ah, pero me va a oír Martín Debe estar rezando Como siempre Entonces estará En la sala capitular Pero no le va a servir De nada No le va a servir No le va a servir Bueno, es un billazo Padre Prior, Padre Prior ¿Qué ocurre, hermano? Ay, Padre Prior, lo vi Suspendido en el aire Ante el Cristo ¿A quién? A Fray Martín ¿Dónde? Ahí, en la sala capitular No puede ser Martín se encuentra durmiendo en su celda Vene, Padre Prior Ray Barragán, sin duda habéis visto visiones ¿Eh? ¿Visiones? ¿Ya estás bien? Como le prometí al viejo Túpac ¿No me crees? Incrédula Te pareces mucho a los seres humanos ¿Te equivocas? Yo solamente te curo Dios te sana Ahora volverás a correr por las llanuras Ah, ahora sí me crees Por favor, permíteme Gracias Por curar a la llama también Martín, mi mujer y yo queremos que bautices a nuestros hijos No puedo, no soy sacerdote Tan solo un humilde siervo de Dios Pero tú eres bueno, Martín Mejor que muchos que conozco Y que también usan esas ropas Te has dedicado a tu Dios Y me pregunto ¿Por qué no puedes hacer lo mismo que ellos? No entiendo tu religión Para comprender Hay que saber Y nadie os ha enseñado la esencia de Dios Veis nuestros defectos humanos Pero no alcanzáis a entender el poder del amor a Él Y cristianizar Es amar a Cristo Por eso hay que acercarse a los niños En ellos está la Sevilla Qué sensible ha sido la muerte de la terciaria Rosa de Lima Sus hermanas en Dios Están llenas de pesadumbre ¿Por qué pesadumbre, Fray Barragán? Cuando un alma está tan cerca de Dios La muerte no es sino un hilo que se rompe para la perfecta unión ¿Tú crees que eso suceda? Estoy seguro Martín Debes ir inmediatamente a Palacio El señor Virrey quiere verte Placerme de haberos, Fray Martín Es un inmerecido honor para mí, excelentísimo señor Virrey Venid Mi antecesor, don Juan de Mendoza Me habló de vuestra labor evangelizadora Entre indios y esclavos Y de cómo os habéis esforzado por mitigar sus sufrimientos También me habló de un esclavo llamado Balú A quien salváisteis de morir en el garrote Según don Juan Por vuestra divina terquedad De verdad Llegaron a ofrecer por vuestra persona mil pesos Es verdad señor Sentaos Decidme ¿Y qué ha sido de la vida de ese esclavo? Se ha convertido en un hombre de bien vuestra excelencia Ahora trabaja de capataz en unas obras que realiza la ilustre municipalidad Labor vuestra supongo Escuchadme amigo mío Consciente de vuestra constante preocupación Por el bienestar de vuestros hermanos de color He decidido premiaros Balú Será libre Libre Sí Totalmente libre El señor Virrey ha concedido esa gracia Conseguiré una parcela de tierra en Limatambo para que la trabajes Es él Es él Es él Yo te conozco Trató de salvarnos la vida en África Arriba Arriba dicho Traficantes asquerosos Sois más viles que los mercaderes que Cristo arrojó a latigazos del templo Por lo menos Aquellos no traficaban con almas y cuerpos humanos Merecéis toda la santa ira de Dios Merecéis la cólera de los hombres de bien Y no os hablo en nombre de Dios Porque seres como vosotros Estáis condenados y proscritos por él Os hablo en nombre de la humanidad Estáis cometiendo un crimen que los siglos os reprocharán Era él Usaba el mismo hábito Te equivocas Fray Martín jamás ha salido del Perú ¿Ocurre algo mamá? No sé No me siento bien Agustín Va a morir Está muy mal Avísale a Martín Enseguida Mi madre Va a morir Te han avisado No Pero lo sé Es el fin Tú lo sabes, ¿verdad? No podía irme Sin antes verte Gracias Martín Me Blue Me ¿Qué tal? Me T- Te ha Te ha Te ha Te ha Te ha Te Martín Qué bueno eres Tu bondad te hace superior A todos los que te rodean Me complazco en ti Señor Soy el más humilde de tus siervos Me honras con todas tus acciones Oh señor Soy indigno de escuchar tu voz ¿Por qué Martín? Personas como tú son las que necesito Para lograr la perfección de los humanos ¿Yo? Sí ¿Tú? Porque tu fuerza espiritual Es igual a Dios Calla te digo Sí Igual a Dios Calla Que calles te digo Eres un santo Martín No No Un santo No Tu poder será infinito Harás milagros De todos los rincones de la tierra Acudirán a ti Te das cuenta Harás milagros Todos te adorarán Serás venado en lares Oíste bien Venerado en los altas Se postrarán a tus pies Pasarás a la inmortalidad No me tentarás No me tentarás Escucha Martín Serás igual a Dios Igual a Dios Igual a Dios ¡Basta de más satanás! Tienes que creerme No Créeme Tienes que creerme Dios, señor mío Aleja de mí Todo pensamiento De soberbia y vanidad Si tú quieres valerte de mí Para expresar tu grandeza Yo te serviré Pero como el más bajo Y despreciable de tus servidores Gracias, señor Por el tono inapreciable de tu fe Y la llamo tu fe Porque más que mía es tuya Yo solo puse un poco de riesgo Y tú La certeza y la seguridad de la vida Qué viejo estás, amigo Perdón Qué viejo estamos ¿Para qué servimos ya? Ah, para nada Alguien viene Y esos pasos no son de cualquiera Son del padre prior Que no me ve a barrer Porque se va a armar un lío gordo Y tú Y tú A tu lugar Martín Martín Su ilustrísima El arzobispo El arzobispo electo de México Desea verte A mí Está muy grave Ha oído hablar de ti Y está seguro de que tú lo curarás Vuestra paternidad Ya estoy muy viejo Para esos benesteres Los designios de Dios son infinitos Tal vez sea él Quien te llame por boca de su ilustrísima No puedes negarte Temo que no Bien En un momento estaré con vosotros Disculpadme Ojalá y esta sea la última vez Que Dios me utilice para sus asuntos No se destape Eh, ¿a dónde va? Regrese Y no se mueva de ahí ¿Cómo sigue? Muy mal Personalmente He perdido toda esperanza Habrá que avisar a la mitra de la ciudad de México Sí, excelencia Temo que su ilustrísima No podrá viajar al virreinato de Nueva España Para ocupar el alto cargo Al que ha sido designado Ahí viene, Fray Martín Bien La vieja Dame vuestra mano ¿Para qué quiere, señor, un príncipe de la iglesia? La mano de este pobre mulato Que solo es digno de estar entre los esclavos Gracias, Fray Martín Vuestra mano me ha hecho descansar Ha sucedido algo increíble Su ilustrísima se ha recuperado Lo ha doce a Dios Fray Martín Fray Martín Escuchadme, os digo No, no, así no Esa no es la forma de barrer Vosotros no tomáis la escoba con amor La escoba es símbolo de limpieza exterior e interior Observad No hay que apretar demasiado el mango Dejad que la escoba vaya acompasada Con el movimiento del cuerpo y el movimiento del brazo Así queda limpio el suelo Y también el alma Por eso hay que barrer la tierra y los pecados Ea, comencemos otra vez Venid Oye, oye Vas a barrer los pecados de tu alma Tomando la escoba como si fuera un mosquete Ay, Juan Vásquez Juan Vásquez Creo que tú servirás mejor a Dios Fuera de estos claustros A ver ¿Qué deseas hacer? Fray Martín, yo Yo creo En fin Creo estar mejor en el servicio de su majestad Haces bien en decirlo y reconocerlo Veré de hablar con el virrey Vamos, seguid Perdona, Fray Martín Sí Dice mi abuelo Tupac que quiere verte Está enfermo Yo no creo Pero él dice que se va a morir Entonces Se va a morir Ya no tengo razón para vivir más Lo único que siento es que estos ojos míos Que vieron la grandeza de mi raza Morirán también Mi raza oprimida, vencida Acabada Será olvidada para siempre No, Tupac Dios hizo grande al ser humano Y su verdadera grandeza no puede ser olvidada Podrá permanecer dormida un tiempo Pero despertará un día ante los ojos de todos Y eso sucederá con tu raza Que hizo obras grandiosas Que se rigió por las leyes humanas Que dio la tierra de todos Para todos Lo que hace el hombre por el bien del hombre Vive eternamente Te aseguro mi viejo Tupac Que llegará el día En que el esplendor de tus antepasados Asombrará al mundo Es verdad lo que dices Lo es Ya pueden dormir tranquilos tus ojos Pasa Pasa El arzobispo electo de México Con este hábito Moriré ¿Y has pensado en el deseo expresado por su ilustrísima De llevarte con él a México? De eso os venía a hablar vuestra paternidad Por favor Os suplico que no me enviéis ¿En qué puedo servir a tan ilustre persona? ¿Qué tiene que hacer este viejo mulato Junto a un príncipe de la iglesia? Conozco tanto tus cualidades Como tu terquedad Y no insisto Pero Tengo una curiosidad Jamás has pedido nada Y ahora dime ¿Hay algo que desees hacer? Si tuviera 20 años Os pediría que me mandaseis como misionero al oriente Para morir como mártir Eso sería vanidad No vuestra paternidad Sería para Para predicar el amor de Cristo Para llevarles un mensaje de paz a mis hermanos los hombres Para que Para que cesen de odiarse De cometer injusticias De tratarse como fieras Que entiendan Que sólo el amor los puede salvar Pues más que de pan Tienen hambre de amor Del amor de Dios ¿Te sientes mal? No Solo Un poco Cansado Pues Ve a descansar a tu celda O Sí Ven Y Que Sé Se digo Y Y Y Y Y Y Y Y Y Es absurdo el comportamiento de Fray Martín. Tiene que verlo un médico. Es decir, muchos. Cita de inmediatamente a los médicos más importantes de la ciudad. Te juro que si Fray Martín sigue grave y no me dejan verlo, romperé las puertas de ese convento y entraré. ¿Qué podemos hacer? Solo rezar por él. Haga, señor, tu voluntad, así en la tierra como en el cielo, el pago nuestro de cada día. Vuestra excelencia, Fray Martín os ruega que esperéis un momento. Está orando. Padre, ¿ha preguntado por mí? Sí. Su excelencia, el virrey. Así. Hacerle pasar. Sí. Excelencia, Fray Martín nos espera. Así. Serenaos, hija. Gracias. Perdonad que, que os haya hecho esperar. Comprendo, Fray Martín. Hablabais con Dios, que es mucho más importante. Toda Lima pregunta por vos. Ricos, pobres, indios, esclavos, mendigos. El sol, mañana saldrá el sol, seguirá la vida, crecerá la hierba, los árboles darán fruto, seguirá latiendo el mar. Pero los hombres, oh Señor mío, ¿cuándo comprenderán que son hermanos y que deben amarse los unos a los otros? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!